...hermenina de Ayaol, con luego de voto, y que la liberan en octubre del 77. Ella también dijo que pensaban que eran las tres A cuando la secuestraron. Campo de Mayo era parte de ese circuito represivo que funcionó en la zona 4 y estuvo a cargo del comando de institutos militares. Aquí tenemos que decir que tal vez cerca sea una de las zonas donde a medida que se aprecienta la investigación, incluso al día de hoy, siguen apareciendo cantidades de centros clandestinos. Una zona con una inmensa diversidad, creatividad para utilizar lugares como centros clandestinos. Podemos señalar cuarteles, comisarías, fábricas militares, algún club, una reserva natural, incluso un barco como el Murature. De todo este circuito que se devoró miles de víctimas, donde hubo miles de partos clandestinos, donde hubo vuelos de la muerte, donde se apropiaron bebés, se está juzgando aquí solo una mínima parte. Estos son solo algunos, los aquí imputados, de los coautores de este genocidio. Y esta aquilella no muestra explicación, a pesar de que intervenimos en varias causas, hemos estado en varios juicios orales ya representando al colectivo Justicia Allá, y no encontramos explicación, al menos desde lo jurídico, de por qué se produce esta parcialización de las causas, este desguace, esta división. Incluso no se respeta ni siquiera la propia unidad represiva que organizó la dictadura. Todo se desmembra, todo se desguaza, todo se divide. Incluso a seis años de anuladas las leyes, de obediencia de vida y punto final, esto ya no tendría ningún motivo, salvo que el motivo sea extrajurídico, como seguramente lo será. Nosotros decimos a veces que hasta un hijo de vecina, por conexidad, le suma a los distintos delitos cuando llevamos a juicio. Esto no ocurre tampoco en estas causas. Pero a pesar de ello, creemos nosotros que cada vez que un testigo, cada vez que un sobreviviente viene a testimoniar, surge este funcionamiento coordinado, sale a la luz el funcionamiento de circuitos represivos. Y quiero relatar brevemente, porque realmente el testimonio es horroroso. El testimonio de la señora Lidia Biscarte, que estuvo aquí, ella, delegada, gremial de maestranza, en el puente Sárate Brasolargo, en el momento que es secuestrada, contó que la llevaron a la comisaría de Sárate, y de allí a la prefectura de Sárate. Que dos o tres días la sacaron a Morbazade, la llevaron al arsenal de Sárate. Luego los subieron al barco que hablábamos antes, al Murature. Luego los trasladaron en camiones, junto con otros detenidos desaparecidos, al tío Federal de Campana, de allí a la comisaría de Campana, de allí a una especie de tieta. Luego lo llevaron a la comisaría de Escobar, cruzaron a una isla. La llevan a una casa donde la vuelven a torturar, dijo, me torturaron tanto que no podía hablar. La tiraron a una pileta de natación, donde había compañeros muertos. La subieron a otro camión, hizo un recorrido, dijo, esto pasó en Escobar, y escuchó que alguien decía, entra por la puerta cuatro. La llevaron a Campo de Moyo. Después a Olmos, después a Devoto. Para hacer funcionar esa terrible maquinaria genocida que Lidia da cuenta con su propio testimonio personal, fueron necesarios miles de miembros del aparato represivo, donde cada uno era un engranaje necesario de esa maquinaria. Y aquí queremos poner un acento especial en que muchos de esos engranajes, por llamarlo de algún modo, pasaron por esta sala. Pero no lo hicieron en calidad de diputados, lo hicieron en calidad de testigos. Vinieron a testimoniar. Confesaron incansablemente, señores jueces, delante de ustedes, haber prestado una colaboración indispensable en el funcionamiento de la maquinaria genocida. Voy a nombrar algunos. Víctor Ibáñez, en su rol de repetir. Juan Carlos Solís, que contó en detalle cómo visitaba a las prisioneras en funciones de inteligencia, algo que se repite en muchos centros con destinos de dirección. Oscar Eduardo Rodríguez, fotógrafo aéreo, contó incluso cuáles eran los nombres de cobertura que utilizaban. Rotela, Acuña, pero todos sabían que llegaron a ver. Ferrari, que casualmente dijo que hacía servicio adicional en empresas como la hidrófila, que antes relatábamos la cantidad de desaparecidos que tuvo. Rodolfo Baluflen, Baluflen, no, agente de Martell en el 76, actualmente vigilador privado, recordó cómo traían gente a las comisarías, a la comisaría de Villa Martelli, encapuchados, habló de los calabozos, y que a los presos comunes los llevaron a otras comisarías después del golpe. José Barrio Nuevo, estuvo en Villa Martelli en la época que allí funcionó un centro clandestino. Pedro Pablo Carballo, habló de los detenidos de la fábrica Orletti, estuvo en Campo de Mayo y después dijo, Oscar Alfredo Viciñano, también de la comisaría Villa Martelli, Alberto El Carboni, peluquero, contó cómo cortaba el pelo, en una dependencia chiquita, en el mismo piso donde funcionaba la sala de tortura, pero él nunca escuchó, nunca oyó, nunca vio. Héctor Oscar Latriel, dijo, era normal que te detengan a la noche y se lo lleven a la mañana, hablando de la misma comisaría y dando cuenta de los traslados. Héctor Ventura Basualdo se burló de las víctimas diciendo que él acompañaba a Rivero, pero que Rivero solo salía para ir a fiestas y desfiles. Walter Alfredo Polidori fue traído aquí increíblemente para hablar de su peluca, para contar que era calvo, que usaba peluca para generar algún tipo de confusión. Pero, en el relato de los hechos y a pesar de la habilidad del testigo, surgió que estaba implicado en una causa por desaparición de uruguayos, como entraba y salía del campo de Mayo, y casi, casi como alcanza el rango de jefe policial durante el gobierno de Alfonsín. Bueno, también estuvieron Mastiel y Tejera, instructores policiales, Jorge Casar, Horacio Michelone, Víctor Manuel Pérez, otro de los bonaerenses, que también relató que Rivero iba a desfiles, nada más. Pedro Lizando Nieva, otro chofer, surgen muchos choferes, todos eran choferes, pero ninguno oyó o vio nada. Dijo que por lo menos salían dos veces por semana a hacer operativos, que había diligencias que se hacían de noche, y llegó a decir, tan ridículo como se oye, que los presos se atendían solos. Bueno, Heriberto, justo abuelo, casi un testigo profesional, porque también estuvo declarando la causa por delitos de desahumanidad en Neuquén, cuando él debería estar siendo investigado y detenido, él mismo, por su actuación en el quinto cuerpo de ejército, las causas que se llevan en la localidad de Bahía Blanca. Aneto, el diputado, habló de Celia, de Osvaldo Bajo, Zahid, habló de Polidori, de Caracayuf, como implicados en el plan represivo, y tantos otros que también se nombraron, que pasaron por aquí, como Serafín, Stopalek, que no estuvo porque no lo encontraron. Entonces nosotros volvemos a reiterar, esta forma de juzgar, aislada, despedazando las causas, desdibuja las responsabilidades. Y derivada de esta forma de analizar los hechos y responsabilidades, se habló también aquí de la re-victimización, de la re-victimización de los sobrevivientes que vengan a hablar como si fueran testigos de un hecho completamente ajeno. Y aquí, quiero retomar lo que decía al principio, hablando en nombre seguramente de la Asociación de Ex-Veteños Desaparecidos, de sus integrantes, y de muchos otros sobrevivientes de estos centros de exterminio, que ellos van a declarar una y mil veces tantas veces como sea necesaria para dar cuenta de lo que le pasó a sus compañeros para reconstruir la historia. Porque saben que contra el pacto de silencio que tienen los genocidas, cuenta su redacto. Una y mil veces, seguramente declararán como ya lo han hecho. Pero creemos nosotros, señores jueces, que cuando hablamos de re-victimización, estamos hablando de eso. El concepto de re-victimización es un concepto caro a las que estamos aquí sentadas porque nosotros representamos a Jorge Julio López en el juicio que se llevó adelante en la ciudad de La Plata, el primer juicio de la apertura de las causas desde la anulidad de las leyes de evidencia y el video punto final contra el comisario Miguel Osvaldo Ché Colán. Julio, ya hace 33 años que fue secuestrado, que fue desaparecido por primera vez y ahora hace 33 meses que nuevamente se encuentra desaparecido de su segunda desaparición. entonces nosotros queremos decir que no queremos ver los casos de Negrito, de Iris como un drama personal, como un drama aislado, porque esa no fue la opción que ellos eligieron como opción de vida. No eligieron aislarse, no eligieron salvarse solos. Gracias por ver el video.